Mano a mano hoy con el doctor Guillermo Berra, médico veterinario, le decía, un científico, un investigador, un especialista en fisiología animal, un hombre que se ha desempeñado durante más de tres décadas en el INTA, pero que trabaja todos los días en el campo, mano a mano con el productor, con sus colegas, también con SOMEVE, la sociedad de medicina veterinaria, entidad señera en el país y en el mundo. Ya vamos a hablar, antes de despedirnos, de SOMEVE. Guillermo, nos quedamos pensando, y digo, lo involucro al televidente, al productor, aquel que no se ve en toda la Argentina, en América y en el mundo a través de Canal Rural. ¿Cuál es el compromiso que asume hoy el productor, el científico, el investigador en esta tarea de producir más, con eficiencia y cuidando el ambiente? Bien, junto hiciste el enganche de dos conceptos que antes parecían que iban en lugares opuestos. Cuidar el ambiente y la producción. Antes quienes cuidaban el ambiente decían que el mundo estaba intoxicado por los productores, y quienes producían alimentos decían, nosotros le damos de comer a la gente. Bien, hoy se da la realidad de que aumentando la producción se reducen las emisiones, o sea que es una situación inmejorable para que el ambiente y la producción vayan de la mano. Pero para eso hay que tener el conocimiento, hay que implementar tecnología y a partir de ahí llevarla adelante y sobre todo demostrarlo, Antonio. Es muy importante que uno pueda cuantificar las emisiones. Argentina a nivel país tiene muy buenos equipos donde hoy se pueden medir los gases de efecto invernadero en producción ganadera. De hecho está la Universidad de Tandil, el INTA en distintos lugares, y esto permite poder mensurar cuánto se reducen las emisiones. De la misma manera, yo lo que creo que hace falta ahora, esta etapa de introducción del productor, su involucramiento directo, y de hecho empezamos a trabajar, vos lo dijiste Antonio, con la gente que ha armado todo lo que es la propuesta de buenas prácticas ganaderas. La etapa que sigue es pasar de la guía, que ya está terminada, a la implementación a través del proyecto de ganadería siglo XXI, que tiene tres componentes, el componente productivo obviamente, el componente ambiental, y el componente social, que tiene que ver tanto con el, digamos, lo que sería el resguardo de las personas que trabajan en el campo, y también todo lo que tiene que ver con el bienestar animal. Ese proyecto se empieza a implementar ahora, porque sería la demostración práctica, que las buenas prácticas se pueden llevar adelante, va a ser por aproximaciones sucesivas, no se puede entrar en forma directa, pero yo soy muy optimista, Antonio, porque Argentina está en este momento en una situación muy buena para demostrarle al mundo que puede reducir muy bien sus emisiones, cumplir con el tratado de París, pero, como te digo, es muy importante que no se haga desde el escritorio todo lo que sean las medidas de mitigación y la manera de reducirlo, sino que se haga con aquellos que tienen el conocimiento y la posibilidad de implementarlo. Sos miembro, sos parte importante de SOMEVE, la Sociedad de Medicina Veterinaria Entidad, señera en el país y el mundo. ¿Cómo están trabajando en estos tiempos tan especiales que nos han tocado vivir, estos tiempos de pandemia, Guillermo? La Sociedad tiene muchísimos años, tiene más de 120 años y es muy activa. De hecho, lo que hemos ido es recreando los distintos proyectos, reuniéndonos, como lo ha hecho toda la gente, por vía electrónica, a través de estos medios que se han hecho compatibles y de uso corriente para todos nosotros. Y la Sociedad de Medicina Veterinaria es una organización que es muy activa, siempre tiene presente el concepto de una sola salud, de cómo puede el veterinario mejorar lo que es no solo la producción, sino todo lo que tiene que ver con aquellas enfermedades que son transmisibles de los animales al hombre, de los hombres a los animales, que son la zoonosis. Y obviamente tenemos un grupo de trabajo muy activo y eso es muy bueno. Y bueno, queriendo llevar adelante proyectos como el que te decía de la ganadería siglo XXI. En definitiva, ustedes también, a través de las entidades, de las instituciones, están haciendo este aporte, han asumido el compromiso. Y en vos y en toda la comisión directiva de SOMEVE, incluimos también a los médicos veterinarios, a los profesionales de la salud veterinaria y de las ciencias veterinarias, que han desempeñado un rol fundamental. Decíamos en un programa anterior que prácticamente el 80% de las enfermedades que hoy asolan a la humanidad son de origen zoonótico. Y ustedes allí tienen un rol esencial. Tal cual, Antonio. Es una responsabilidad propia de nuestra profesión que debemos ejercerla con toda la responsabilidad que requiere por las implicancias que tiene y esto es realmente importante. O sea, la sociedad marca el rumbo. Estamos siempre interactuando con la Federación de Veterinarios, con los colegios de veterinarios y eso realmente nos da una interacción que es muy buena y nos permite, como decimos nosotros, crecer juntos. Muchas gracias, Guillermo Berra. Hoy, con Guillermo, hemos pasado revista a un tema candente, fundamental, clave para el presente y el porvenir del planeta. Más y mejor producción es posible, también en materia ganadera, pero con preservación del ambiente, un ambiente sostenible y mejor calidad de vida para todos. En definitiva, cuando hablamos de vivir, estamos hablando de vivir mejor y trabajar por ello. Hasta la próxima. ¡Gracias!